He creado una nueva página de Facebook, contenido exclusivo allí, síguelas y eres valiente. Sucesos paranormales que simplemente salen de nuestro entendimiento. Que sirven después para traumantes películas de horror. Que sobresaltan de la pantalla y te teletransportan a una dimensión alterna, en la que vives en cuerpo y alma lo que los protagonistas ver este video te hace una persona más valiente y sin duda alguna. Te deja con la inquietud de solo pensar, que ocurrirá contigo esta noche en especial. Antes de dormir Para tu alivio, te recomiendo refugiarte en los comentarios mientras aportas el tuyo. A la vez que dejas tu me gusta y tu suscripción, o de lo contrario, esta aterradora voz que escuchas retumbará en cada cubículo de tu subconsciente esta noche, en especial antes de dormir. Número 4 La esquizofrenia Te ves un trastorno mental muy grave que afecta principalmente la capacidad de pensar, sentir y comportarse de una manera lúcida, según el Vaticano. La mayoría de exorcismos realizados a personas como tú y como yo, inician con una simple esquizofrenia, hasta salirse completamente de la realidad y lograr hacer cosas que ni la propia ciencia jamás podría explicar. Haciendo de estas personas el platillo favorito de entes malignos, este es el caso de un muy probable caso de esquizofrenia avanzada, combinada con la era moderna de internet, donde cualquier persona está al alcance de un dispositivo intercomunicador y asequible a todo el resto del mundo. Creepyu Es un perfil de Tik Tok bastante extraño y tétrico, administrado por al parecer un usuario con problemas mentales. Los videos solo me dejan más inquieto de lo normal. Múltiples videos extraños son publicados por este sujeto. En definitiva algo muy turbio le ocurre. Con estas circunstancias no podemos deducir exactamente qué tipo de problema mental posee, pero no hay que ser médico para determinar que este sujeto no está dentro de sus cabales. Si quieres perturbarte el día de hoy, sin duda alguna esta, todo es tu mejor opción. Número 3 Un usuario llamado McPeace recientemente publicó una serie de metrajes donde explica que debido a misteriosos fenómenos que han estado ocurriendo en su casa, o ha decidido irse para nunca más volver, dice que en varias ocasiones ha visto en específico como un gabinete de su cocina siempre se abre por sí solo. Además, dice que a veces las puertas de la casa se abren o se cierran por sí solas, por lo que en esta ocasión decidió colocar una cámara dirigida hacia él y lo que logró captar. ¡Te delar a las nalgas! No existe la posibilidad de que lo que está haciendo solo es para a llamar la atención, pero según él, las cajas que están en su casa son las pruebas de que se está mudando debido a eso. Luego de esto, publicó un último video, hasta desaparecer completamente de internet, donde explica recién haberse mudado a una nueva casa, y tan solo la primera noche que iba de regreso a su nuevo apartamento, en un tétrico pasillo que debe cruzar hasta llegar a su puerta, logró captar esto. Creo que podríamos decir que aquello que lo persigue, definitivamente nunca lo dejará tranquilo. Ten cuidado esta noche si vas a cruzar tu pasillo hasta llegar a la cocina. Número 2 Si el anterior top no te quitó las ganas de ir a la cocina esta noche, estoy completamente seguro de que este metraje te lo hará entender mejor. El 29 de agosto del 2020, un joven llamado Rick Charles subió un video a Facebook contando que llevaba meses experimentando eventos paranormales que estaban ocurriendo en su casa. Objetos que se caían por sí solos, puertas que se abren y se cierran sin nada a su alrededor. Pero lo más escalofriante ocurrió la noche del 28. Previamente había instalado cámaras de seguridad por toda la casa, para asegurarse que nada de lo que estaba pasando pasara por alto. De esa noche se levantó para ir a la cocina, en el que se ve tomando un plato y una caja de cereales. Todo parece normal hasta que va a la nevera para agarrar la leche. Quiero que prestes mucha atención en este preciso instante. La aterradora caja de cereales se mueve en tres diferentes ocasiones, cada vez con más fuerza, hasta que Richard escapa de la cocina cagado del miedo. Richard cuenta que antes era ateo, pero que después de esto, empezó a asistir a la iglesia local y que pronto se mudaría de casa. ¿Tú qué harías? Número 1 Definitivamente, eres muy valiente. Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal. Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar. En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos. Si quieres aparecer en el próximo video, solo debes ir a darle like a mi última publicación. El aterrador hotel abandonado Hell House, o mejor traducido al español, Casa del Infierno, es reconocido entre los lugareños como uno de los sitios con mayor actividad paranormal de todo Estados Unidos. Esto debido a las múltiples desapariciones reportadas allí. Aliado a los fenómenos extraños que allí acontecen, como ruidos extraños y apariciones señalados por múltiples personas. Este lugar suena como un sitio que simplemente jamás deberías visitar, pero que un grupo de jóvenes pasaron por alto. Esta chica con las nalgas bien puestas decide tomar una de las peores decisiones. Nombradas en infinidad de películas y un peligro muy real, separarse de su grupo presta mucha atención. Aplausos . What's up, guys? ? Re computersí , Erol rep. All right , dickwads. Check this out I'm gonna give you guys a little bonus Alright, that's about as raunchy as I'm gonna get La clavación se corta Y según lo que cuenta la historia Todo es que la cámara fue encontrada por el resto del equipo Pero el cuerpo de la joven Así como los payasos Nunca jamás aparecieron de nuevo No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta Y una suscripción O esta aterradora voz Rondará en tu conciencia antes de dormir Yo decido bug buho Y que el miedo te acompañe Adiós He creado una nueva página de Facebook Contenido exclusivo allí Síguela si eres valiente